El Poder Ejecutivo dispuso el ascenso de 11 coroneles a generales de Brigada de la Policía Nacional mediante el Decreto 105-22 suscrito por el presidente Luis Abinader. Dentro de este se encuentra el actual director regional surcentral, ahora general, Claudio González Moquete. La medida presidencial fue dada a conocer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta. Los oficiales ascendidos a generales de Brigada de la Policía Nacional son Ramón Samuel Ascona Reyes, Paul Cordero Monteseoca, Pedro Cordero Ubrí, León Cionatera Melenciano y Máximos Ramírez de Óleo.